El sistema capitalista nos convierte en sus principales consumidoras. Gracias a nuestra compra explotan y esclavizan, pero se los olvida que nos necesitan. Yo elijo. Este 8 de marzo me uno a la huelga. Las mujeres estamos hartas. No más explotación, no más machismo, no más consumismo. Mi trabajo en casa ayuda a tu trabajo. Ayuda a la educación de los niños, al cuidado de ellos. Es un trabajo que mayoritariamente hacemos las mujeres y que no es reconocido ni valorado. Por eso me uno a la huelga, porque exijo que el trabajo de las mujeres en casa sea reconocido. Nosotras, las mujeres trabajadoras, hemos demostrado las mismas capacidades laborales que un hombre. Por eso exigimos un salario igualitario. Me uno a la huelga porque quiero un espacio de trabajo libre de discriminación y acoso. Me uno a la huelga de mujeres por una educación libre de violencia en los hogares y en las escuelas. Estamos ya en huelga. A la huelga, compañeras, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. A la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga.